Rock TV es presentada por Jay Salón, Licenciada Grisel Castro, American Autogas y el Dr. Carlos Soto. Sí, mis amigos, nos encontramos aquí en Rock TV con Jay Rocks y hoy tenemos una banda muy especial que vamos a entrevistar el día de hoy. Ellos se llaman Grupo Marcado y queremos conocer más de ellos y de su trayectoria. ¿Cómo se encuentran hoy? Todo muy bien, gracias Jay. Qué bueno, y José, cuéntanos de tu trayectoria, cómo se formó la banda, qué tiempo llevan tocando. Bueno, nosotros comenzamos desde el 2009, hemos estado tocando por diferentes partes de la isla, hemos también estado en la República Dominicana. Tenemos ya dos producciones discográficas y nos encanta la música, nos encanta el pop rock y queremos compartirlo con todos aquellos que disfrutan este tipo de género musical. Qué chévere, ¿y de dónde llegaron el nombre Marcado? Bueno, Marcado es porque queríamos que fuera algo que la gente comprendiera, que la gente entendiera. Pasan muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Y esas cosas que pasan en nuestras vidas marcan el paso de lo que será nuestro futuro. Cuando estas cosas acontecen con nosotros, pues ya nosotros hemos aprendido unas experiencias y quedamos marcados en nuestra vida a partir de ese punto en adelante, por eso somos marcados. Qué chévere, y cuéntanos, ¿qué planes futuros tienen ustedes con la banda? Bueno, ahora nosotros estamos grabando nuestra tercera producción discográfica, tenemos planes de hacer unos viajes internacionales, así que hay unos planes bien buenos. También vamos a hacer un featuring con una banda de reggae que es bien conocida en la isla y vienen cosas muy positivas y buenas. Qué interesante, y cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir las canciones? Claro, J3. Bueno, las canciones están disponibles en todas las redes sociales, o sea iTunes, Spotify, cualquier streaming service. También en las redes sociales nos puedes conseguir por Facebook Marcados, Twitter Marcados Música e Instagram Marcados Underscore Música. ¿Algún número de teléfono que les quieran presentar? Sí, nos pueden contactar al 787-510-8405. Y aquí tenemos a José con J3. ¿Y qué nos vas a interpretar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a estar interpretando el tema Escucha mi clamor. Sabemos que Puerto Rico está pasando por un momento bien difícil, ¿verdad? La gente tiene necesidad de esperanza. Y esta canción habla acerca de una oración a Dios, acerca de nuestras necesidades para que Él tenga cuidado de nosotros. No esperemos más, vamos a escuchar el Grupo Marcados. Escucha mi clamor, sana mi tierra, levanta mi nación, escucha mi oración. Ten misericordia de mi pueblo, ten misericordia. Mi pueblo necesita de ti, escucha mi oración. Clamo a ti, clamo a ti, clamo a ti, Dios escucha mi oración. Clamo a ti, clamo a ti, Dios escucha mi oración. Escucha mi clamor, escucha mi clamor, bendice mi tierra, redime mi nación, escucha mi oración. Ten misericordia de mi pueblo, ten misericordia. Ten misericordia, mi pueblo necesita de ti, escucha mi oración. Clamo a ti, clamo a ti, clamo a ti, Dios escucha mi oración. Clamo a ti, clamo a ti, Dios escucha mi oración. Escucha mi oración. Escucha mi oración. Escucha mi oración Clamo a ti, clamo a ti Dios escucha mi voz Clamo a ti, clamo a ti Dios escucha Escucha mi oración Escucha mi oración